Un exceso de velocidad es la hipótesis que barajan las autoridades que investigan el descarrilamiento del tren en Filadelfia. En ese momento iba a más de 160 kilómetros por hora, el doble de la velocidad permitida en un tramo previo a una curva. Siete personas han muerto y más de 200 resultaron heridas mientras continúan las labores en la zona del accidente. El tren llevaba 238 pasajeros y cinco empleados a bordo. Los investigadores recuperaron la caja negra y ahora examinarán si el tren y las vías estaban en buenas condiciones y si el exceso de velocidad pudo ser el desencadenante del accidente ferroviario más grave de Estados Unidos en lo que va de año.